¿Qué es lo que dice la regla de oro? La regla de oro habla acerca de que lo que queremos recibir es aquello como nosotros damos las cosas. Quiere decir que de la misma manera en que querés que te traten, así tenés que tratar a los demás. La manera en que das es la manera en que querés recibir. Entonces, qué importante es considerar esto para nuestras relaciones en todo sentido. ¿De qué manera nos brindamos? ¿De qué manera respetamos? ¿De qué manera tratamos bien o tratamos mal? Bien tratamos o mal tratamos. Esto es muy parecido al concepto de bien decir o mal decir. Bien decir tiene que ver con bendición, decir bien. Y mal decir tiene que ver con decir mal del otro. Y esto tiene mucho que ver con de qué manera vamos a ser tratados también por los demás. Si queremos ser tratados de buena manera, tenemos que tratar con respeto, con amabilidad. Las personas pueden no estar de acuerdo con nosotros. Las personas pueden pensar lo que se les dé la gana. Cada uno tiene la posibilidad de tener su propio pensamiento con respecto a las distintas situaciones de la vida. Pero esto no quiere significar que debamos faltar el respeto o que no tengamos en cuenta lo que el otro piensa, lo que el otro dice como algo también válido. Aquel que se cree dueño de la verdad y aquel que se para solamente en su propia opinión, generalmente se equivoca, generalmente queda solo. Meditemos en esto y reflexionemos acerca de que la regla de oro nos habla de que en la manera en que queremos ser tratados, así debemos tratar a los demás. Meditemos en esto y reflexionemos acerca de que la regla de oro nos habla de oro.